Las cinco menos tres minutos, rostros afanosos tras de las rejas, cinco menos dos, rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre, hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía, sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados, ruidos de culatas, más sombras que galopan, todos vamos en busca de Severino y Giovanni para verlo morir. Mi nombre es Gabriel Di Melio, soy historiador y estoy haciendo una serie de programas sobre biografías argentinas para la televisión. En este caso estoy trabajando sobre una de Severino y Giovanni y le quería pedir autorización para pasar unos minutos para poder filmar la vitrina con sus pertenencias, porque eso me sirve para la investigación, para tener un pequeño registro. No, me parece que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque usted necesita autorización, por lo tanto tiene que elevar una nota al director del museo policial, él la eleva a jefatura, jefatura después a las diferentes instancias y recién en ese momento le dan la autorización a usted para... ¿Pero autorización para qué? Bueno, la señora nos está explicando... ¿Pero, su nombre cuál es? Graciela. Graciela, y si... Yo le pido cinco minutitos. Tengo una cámara pequeña, paso, tomo algunas imágenes, nada más... Yo, Gaby, o sea, no entiendo una cosa. ¿Esto no es un museo público? Nosotros estamos haciendo un programa para dar el encuentro. ¿Por qué no podemos filmar? No entiendo. Bueno, no, 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 este, si la señorita se va a poner así, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Así que, esto ya se terminó. Gabriel, ¿dónde vas? ¿Alá? ¿Estás tocada vos, quieta? No. Escuchá, me tengo que filmar, ¿verdad? ¿Entendés qué estás haciendo? Sí, justamente. ¿Autorización para qué? ¿Para una investigación? Pero bueno, son las reglas del juego, ¿entendés? Yo voy a hablar con la señora. Vos quedate acá. Le pido disculpas, ¿verdad? Tampoco alterada, con algunos problemas a ella, pero... ¿También? Sí, sí. ¿Qué necesito? ¿Cinco minutitos? Para... ... ... ... ... ... ... ... ... El jueves 29 de enero de 1931, Di Giovanni fue detenido al salir de una imprenta. Intentó escapar, pero lo persiguieron por las calles y techos de Buenos Aires. La policía tiró más de 100 veces. Severino, 5. Atrapado en un garage, se disparó en el pecho. La herida era leve y lo atraparon con vida. Cuando Reo y abogado se encontraron, Severino le aclaró que no iba a mentir. Jugué y perdí. Y como buen perdedor, pago con la vida. Severino Di Giovanni nace el 17 de marzo de 1901 en Chieti, Italia, en el seno de una familia tradicional y católica. Trabaja de tipógrafo y así conoce las ideas del anarquismo. Un movimiento político particularmente importante en España, Francia e Italia. Se casa muy joven con Teresina Masculi, que será la madre de sus tres hijos. En 1923, el fascismo llega al poder en Italia y los anarquistas comienzan a ser perseguidos. Severino debe abandonar su país. Llega a la Argentina y se instala en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, dedicándose a la producción de flores y de hortalizas. Enseguida se integra a grupos italianos antifascistas y promueve atentados para acabar con la vida de Benito Mussolini. También publica un diario en italiano, llamado Cúlmine. A lo largo de su vida, la escritura de artículos y la edición de periódicos y libros serán tareas fundamentales en su labor política. El 6 de junio de 1925, se festeja en el Teatro Colón el ascenso al trono del rey de Italia. Allí se encuentran representantes de ese país y autoridades argentinas, con el presidente Marcelo T. de Alvear a la cabeza. Al iniciarse el himno italiano, un grupo empieza a gritar consignas antifascistas y a arrojar panfletos con denuncias contra el régimen. Uno de los agitadores es Severino, quien cae preso junto con otros compañeros, aunque a las pocas horas es liberado. ¿De qué viene el anarquismo? O a ver... El anarquismo es un movimiento político, una teoría, que propone construir una sociedad en la cual no haya jerarquías. Es decir, los anarquistas creen que si anulamos la propiedad privada, el Estado, la religión, que son todas fuentes de opresión, se puede construir una sociedad en la cual haya igualdad social y libertad individual a la vez. Y bueno, apareció en Europa en el siglo XIX y tuvo algunos teóricos muy importantes, con el de Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Malatesta, el mismo novelista ruso Leon Tolstoy... Bueno, bueno, ya entendí. Y ¿sabes qué? En Argentina eran muy fuertes, tenían el grueso del movimiento obrero cuando empezó el siglo XX, la Fora era una central sindical enorme, y todo eso mucho antes de que llegara Severino, ¿no? Ahí ya eran muy chiquitos. Juli, voy a empezar la entrevista con Marina, ¿venís? Sí, ya voy. ¿Vamos? Sí, sí, ya voy. Empezá vos. Está bueno acá, nunca había venido. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. ¿Y qué es exactamente esta federación? La federación en realidad es un término que se usa desde 1932, que corresponde al hecho de que somos agrupaciones reunidas por afinidades. Cada agrupación funciona... Di Giovanni va a luchar por la liberación de Sacco y Vanzetti, dos italianos acusados de robo y homicidio en Estados Unidos. El proceso judicial contra ellos es una farsa y se monta sobre pruebas muy escasas. El caso es seguido en todo el mundo y se vuelve una bandera del anarquismo. Severino, que cree que miles de acciones individuales de los anarquistas pueden conseguir la liberación, hace estallar una bomba en la embajada de los Estados Unidos. La policía inicia una serie de redadas contra anarquistas en las cuales él cae preso, pero es liberado por falta de pruebas. Poco después, vuela el monumento a Washington y una agencia de la empresa Ford. El 23 de agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados. En Buenos Aires se decreta un paro general. Hay atentados contra los tranvías y enfrentamientos con la policía. Desde su diario, Severino declara, a su violencia opongamos la nuestra, a la silla eléctrica, la bomba. La sección Orden Social de la Policía Federal está detrás de sus pasos, pero no logra atraparlo. Severino sigue adelante. Ese mismo año, coloca una bomba en una fábrica de cigarrillos que quiere lanzar una marca llamada Sacco y Vanzetti y otra en la sede del Citibank, con la que causa 22 heridos y dos muertos. Un tercer artefacto, destinado a la sede central del Banco de Boston, no llega a explotar. Entrevista a Marina, amiga de América Escarfó, en la Federación Libertaria Argentina. Ah, América Escarfó fue el gran amor de Severino Giovanni. Te quería preguntar, primero, ¿cuál es tu mirada sobre la figura de Severino Giovanni? Ah, bueno, yo lo trato de ubicar, más que nada, en aspectos que no son muy resaltados por la juventud. Gracias. 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 Gracias.